Soy como el dogado de eliseo de papeleta azul Tú eres demasiado bruto, negro como azul Lado delante en el street, yo lloro los duels ¡Vamos, dice! ¡Que la siente el Pogosur! Pogosur, Pogosur, Pogosur Pogosur, Pogosur, Pogosur Pogosur, 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 Pogosur Rafael, Pogosur, Pogosur, Pogosur Pogosur, 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 Pogosur Pogosur, 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 Pogosur Pogosur, Pogosur, Pogosur Ay, yo no sé lo que te me hablaron Yo soy peor de lo que contaron Así soy yo Y así soy yo Yo no te voy a preguntar lo que te dijeron Yo soy un perro, no te me hicieron Así soy yo Y así soy yo Dale, 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 dale Yo te quiero a otro, dale, dale Te doy lo que amaste Tú me eres una santa, más, tú eres una gaste Se te marca el tan Y tú vas a el gol Y tú no te lo torio, yo tengo un sugar daddy Que roque el niño Que roque el openings Yo sé bastante Yo soy un peñequible Y tú vas a el dar Te moición Y tú vas a ir